Quisiera morirme en una buena vez Esto de amarte me trancó tu vez A través del vaso ya miro tu paz Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por irte a buscar Luego me arrepiento, me gana el chorar Fue la decepción más grande que tení Lo que tú me hiciste era peor que viví Dime cantinero, sabes de penas A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por una soledad Hoy quiero volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar su beso, solo me la estir A través del vaso yo la sigo viendo Porque como loco la sigo queriendo La sigo queriendo Con mucha prisa por irte a buscar Luego me arrepiento, me gana el chorar Fue la decepción más grande que tení Que tú me hiciste la peor que he vivido Dime cantinero, tú sabes de penas A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por una moneda Hoy quiero volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar su beso, solo me la estir A través del vaso yo la sigo viendo Porque como loco la sigo queriendo Lo sigo queriendo